Bueno, esto es Bogotá, 3 de la tarde, llueve a cántaros y está tan oscuro que me tocó grabar con el anillo, que no me lo esperaba, era como, parecía un día normal, pero es Bogotá, y esto es lo que dicen Bogotá a un día normal, se larga a llover, se oscurece y ya, y adivinen quién encontró su juguete más ruidoso en este instante, ¿cierto princesa? Acabas de bajarlo, y vinimos a hablar de que me leí en febrero, y como les conté en un video reciente, estuve muy enfermada, finalizando enero y empezando febrero, y llegó a mi rescate, como siempre, el fanfiction, y leí toneladas de fanfiction, porque de verdad no quería ni ver televisión, ni leer, porque la cabeza no me daba, sabía que si me sentaba a leer lo que estaba leyendo, no iba a recordar que estaba leyendo, no iba a lograr concentrarme, necesitaba que fuera ligero, que me diera emociones, que fuera feliz, sin esfuerzo alguno, porque podía leerme una cosita cortita, podía leerme una novela, porque hay unos que tienen 50 capítulos, no sé, leí nubilas enteras, que todavía estoy haciendo el rastreo para revisar en realidad cuánto me leí, porque no les miento que pasé más de una semana en cama leyendo, desde que me despertaba hasta que me dormía, entonces leí muchas, muchas, muchas cosas, entonces voy a tratar de tener listo como para mis estadísticas de fin de año, porque en este momento no puedo decirles con mucha certeza que fue lo que leí, pero amo el fanfiction, me hacen muy feliz y me ayudó mucho en estos momentos en los que la cabeza no me daba para leerme un plot político durísimo o una novela surreal que vamos a empezar con los que hay en físico, esto es Ceno de Karen Andrea Reyes, esto es una novela de ciencia ficción colombiana que está a medio camino entre el weird, miren, esto es una cosa de mente, pero la pobre sufrió con mi enfermedad, porque yo me la empecé a leer en enero y cuando me enfermé ya no la quería coger y cuando la volví a coger, ya cuando tenía la cabeza en mejor lugar, pues hombre, me costó volverme a reconectar con la parte más weird de la historia, entonces esto es muy difícil de explicar porque no es una novela sencilla en términos de sutra, esencialmente el Ceno es un algo, es un estado, es muchas cosas y a la vez puede ser el mismo vacío del universo y a la tierra llegan como unos espejos, la gente se ve en los espejos y queda como una copia allá, pero luego esas copias salen, pero de esto era un plan y entonces esto empieza a avanzar en el tiempo y luego se echa para atrás, es muy interesante, es una cosa que lo obliga a uno como lector a estar muy concentrado en lo que está pasando, en los detalles que le están a uno contando y a la vez no, porque es muy weird y entonces uno tampoco se puede agarrar de los detalles, es una lectura muy interesante, está muy bien escrito y yo se lo recomiendo a todo el mundo, ojalá lo puedan conseguir en sus países porque esto es de vestigio, que es una editorial independiente, entonces no sé qué tan fácil sea que lo consigan, pero si le pueden echar mano, de verdad se lo recomiendo muchísimo. Con el siguiente libro, que es Escuadrón, esta es la primera parte de otra saga de Brandon Sanderson, voy a tener que parar y contarles un anécdota primero. Y es que hace muchos años cuando no existían las plataformas y uno no podía tener acceso al cine, ni japonés, ni chino, ni nada, pues uno tenía que recurrir a la piratería. No había nada que hacer, yo no quería ver cine chino, o japonés, o coreano, o lo que fuera, le tocaba recurrir a la piratería. Ahora está mejor, no decir perfecto, pero mejor. Y pues claro, idiomas como el chino y el japonés, cuya vienen siempre con subtítulos, porque el tema de los videogramas es tan complejo, y cuando se asocian entre ellos, y cómo suenan, y cómo se escriben, es una cosa muy complicada, entonces todo viene con subtítulos. Si uno estaba de buenas, uno conseguía una buena traducción. Si no, uno veía cosas como, mi pasado, creo que fue con el acantilado rojo, que había un señor y muchacho tomando té, y entonces los subtítulos decían que el oso perezoso toma el té con grulla saltarina, en vez de decir, no sé, Wang Chu y Feng Li toman el té. ¿Sí me entienden el problema de esas traducciones? Bueno, eso fue lo que me pasó con este libro. Esta es una muchacha que vive, como toda la gente en este mundo, escondida en unas cuevas, porque hay unas alienígenas que cada vez que yo le suman la nariz, se botan a destruirlos. Pero han ido logrando unas victorias, tienen una base, tienen un entrenamiento de pilotos, y resulta que su papá fue como el primer traidor en la historia. Entonces ella pues no tiene futuro alguno en este mundo. Pero igual se esfuerza, se convierte en piloto, y entra a la academia, y entre sus compañeros está Caracapucho. Yo no sé si esto en español de España se entiende. En colombiano es Carreverga, y en el norte del país, Carremondá. Y entonces, pues hombre, yo tuve muchos problemas con eso, y con otras más. Entonces fue, era una lectura que se me interrumpió mucho, porque en general la traducción está bien hecha, pero había momentos en los que como este sentimiento de tío perezoso, tómate con grulla saltarina, me estorbaban mucho. Y pasaba mucho que encontraba cosas como, Spensa, que es la protagonista, Spensa vio al tirdoso de Caracapucho subirse a la pegabina. Y además, para empeorar la situación, es Sanderson. Entonces, Y pues yo terminé agotada. Terminé agotada, no solo por la tautología, sino por la traducción que tampoco me ayudó. Tengo mucha curiosidad de cómo lo dicen en sus países. Y tengo mucha curiosidad si en España de verdad dicen Caracapucho, para insultar a alguien, porque no me suena a insulto. En fin, no sé. Entonces, ya esto es mi divorcio oficial de Sanderson, no lo voy a volver a leer nunca en inglés. Para limpiar mi paladar, me leí A Case of Possession, A Charm of Magpipes, el número 2, de Kate J. Charles. Esto es una recomendación de una booktuber de ciencia ficción que me gusta mucho y que descubrió el romance paranormal, más o menos lo descubrimos al tiempo. Y ella, como lee cien veces más que yo, pues es como mi gran fuente de recomendaciones. Que es Caladani. El canal se llama Caladani. Ella se llama Rachel. Y fui feliz. Entonces, fui feliz. Entonces, son este noble inglés con el mago que siguen solucionando como casos en este Londres paranormal victoriano. Y en esta ocasión es una maldición que la verdad no conozco si es tradicional. China, más que China, es como más del sur de Asia, como de Madagascar, como de India, Madagascar al parecer. Es como una cosa que se cruza ahí, que tiene que ver con ratas. Muy entretenido, muy divertido, me hizo muy feliz. Y ya con eso como que volví a coger voltaje con la lectura y ya esto se puso como un poco más emocionante. Y me leí esta belleza que se llama Winter's Orbit, porque seguía como en este mood un poco romántico. Esto es una novela debut de Eva, ¿cómo se llama? Everina Maxwell. Y es un romance, pero es ciencia ficción. Es ambas cosas. Y entonces si uno intenta quitarle la ciencia ficción, no hay historia. Si uno intenta quitarle el romance, no hay historia, es un equilibrio excelente entre los dos géneros. Yo creo que este es uno de esos libros que si les gusta el romance y querrían empezar a leer ciencia ficción, esta es su puerta de entrada y viceversa. Entonces, esto es un noble. Bueno, esto es, piensen en un imperio como el de Ancillary Justice, de Justicia Auxiliar, que es como una gran burocracia que está sustentada en la nobleza y esos nobles pues ocupan un montón de cargos públicos porque así es como se logra mantener un imperio. Entonces, un nieto de la emperatriz, que no es como el nieto favorito precisamente porque ha sido como de joven, hizo de todo y la prensa del corazón lo persigue y bueno. Pero está como regenerado y ahora está dedicado como a las causas humanitarios. Lo llaman y le dicen como oye, ¿te acuerdas que tienes un primo fulanito? Y el man como, oh sí, entre mis tantos primos. Bueno, resulta que se murió en un accidente y toca que te cases con su marido porque de esto depende mucho el vasallaje del planeta del que viene este conde. Entonces, esto es como que en una semana le toca casarse con el viudo y empieza a parecer que la muerte del marido de Yainan no fue un accidente, sino que parece que fue intencional y pues claramente el marido, el viudo, pues es sospechoso. Entonces, en esta búsqueda de ver qué es lo que está pasando, si realmente fue o no un accidente la muerte de esta persona y la necesidad de por qué este matrimonio tiene que acelerarse, por qué este matrimonio tiene que probar que funciona, para poder probar que la relación de vasallaje con el planeta funciona, es porque hay un evento que ocurre cada 20 años y es que ellos tienen que ratificar la cohesión de este imperio que a uno se cuenta no es tan grande, son solo siete planetas, pero que dependen de unas puertas de salto estelar que controla otra entidad. Y finalmente lo que pasa es que si ellos pierden acceso a esas puertas, dejan de ser como un player en la galaxia y entonces quedarían expuestos a un montón de cosas. Y esto empieza a complicarse y a complicarse a media que estas dos personas se van enamorando. Esto tiene un trigger warning pesado que se los voy a dejar en la caja de descripción, no lo voy a mencionar aquí, pero lo recomiendo muchísimo. Es un libro súper entretenido, súper sensibles, una cosa muy bonita, como estos dos seres humanos se van conociendo, se van encontrando cosas maravillosas la una en la otra, mientras están tratando de solucionar todo esto que está pasando a su alrededor. Fantástica, súper recomendada, cinco estrellas. El cierre de mes fue todo de cinco estrellas. Esto es una relectura a Memory Code Empire, porque en marzo sale la segunda parte de esta duología a Desolation Code Peace. Esto es Arkady Martín, la ganadora del premio Hugo 2020. Y a sabiendas de que era solo una duología y que ya salía de nuevo, pues decidí relegar. Esta vez marcando todas las amenazas. Entonces le fui poniendo códigos de color para saber quién generaba amenazas todo el tiempo y todo es claro, verán que el amarillo se las lleva todas. Miren, esto es impresionante. Mayas en el espacio como es de Priscila, de Dragón. Estos no son libros. Hay que leer este libro. Ojalá lo traduzcan al español, ya que sale la segunda y son solo dos novelas, pero esto es una cosa muy inteligente, muy bien escrita, con unos personajes fantásticos en un entorno absolutamente increíble. Les voy a dejar la reseña que hice el año pasado para este libro, para no extenderme aquí. Y poder hablar del tercer libro de cinco estrellas de febrero, que es Van Ham, una familia tragicómica de Alison Betkel. Esta señora, junto con una colega cuyo nombre nunca recuerdo, tienen un cómic en el que hablan de cultura. Y de ellas dos sale el famoso Ted de Betkel. No me acuerdo el nombre, lo voy a poner aquí abajo. Que mide la presencia de las mujeres en el entretenimiento. Esencialmente el cómic del que esto sale, vienen de ver una película y el test consiste un poco entonces en si hay una mujer, si hay más de una mujer, si tienen nombre, que es muy importante, y si hablan de cosas que no sean los hombres de la película. Yo la conocía solo por eso, y después me di cuenta que tenía esta novela gráfica, autobiográfica, en la que habla de su familia. Y entonces, esto es un hogar en el que ella tiene dos, tres hermanos más, papá, mamá, bien como en un pueblito del que nunca nadie salió. Sí, como estos lugares donde la gente se encierra. Y el negocio familiar es una funeraria. Pero lo que es importante aquí es que su padre es un hombre gay que nunca salió del clóset y que se suicida en algún momento. Y es también el despertar de ella porque ella se va dando cuenta que es lesbiana y entonces empieza a reconocer cosas en ella que había visto en su padre o que su padre estaba intentando ocultar todo el tiempo y su padre se suicida a muy poco de lo que ella les escribe una carta y les confiesa que es lesbiana. Es una belleza. Pero además hay una cosa que hace de esto, no solo como una reflexión en términos de la identidad y de los espacios que tenemos para esta identidad, porque finalmente uno se da cuenta que el padre no tiene el espacio nunca, sino que además está contado, cada parte son cinco, alrededor de piezas de la literatura y de la sexualidad de esos autores. Entonces hace como este gran recorrido por unos autores muy importantes, todos ellos relevantes en términos de cómo sus textos fueron motores de cambio sociales, ¿sí? Eso incluye el Gran Gatsby, incluye... bueno, les voy a... Léanse esta cosa, esto es bellísimo, está muy bien hecho y la paleta de color, creo que les voy a poner fotografías porque finalmente no creo que se vea mucho. Es una cosa muy sencilla, una paleta de color muy discreta, o sea, donde... lo que trabajas en la construcción de los espacios, sino en tanto en la intensidad de las cosas, porque la intensidad está en los textos. Increíble. Está en español. Entonces, no ven edición, ya ven lo interesante. Se los recomiendo muchísimo. Háganle a esto con todo lo que tengan. Y ya, esas fueron mis estupendas lecturas del mes de febrero. Nos vemos pronto. ¡Chao!